El primer es el pibe, Federico Vega y se viene el centro de Vega Llega Fabros, pecho y sigue La mantiene su pierna derecha, el número 17 Sigue jugando con Rojas, centro bueno Ahí está Menceneff, viene el enganche Es el primero de River, sin gol ¡Gol! Sí, 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 de River ¡Gol! ¡Gol! De River volvió y adentro Sí, pensé que es lo hizo River le gana, Estudiantes 1-0 Va Patito, atención a la izquierda Estudiantes intenta Está en el área Román Martínez, también el pato Va al centro, se mete a Ausqué, ganó Román Es el empate y está a gola ¡Gol! ¡Román! ¡Gol! ¡Gol! Sí, 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 de Estudiantes ¡Gol! Estudiantes de la plata, lo empata Román Martínez Y ahora, y ahora en el Monumental El partido está 1-1 Román Martínez lo hizo Auqui Verón, la pide Román, la tiene Román Allí está Martínez, otra vez la bruja La continuidad con Silva Traslada a la izquierda, Estudiantes Va el equipo de Pelegrino Allá va el conjunto platense Se viva el centro y está gola ¡Gol! ¡Augui! ¡Gol! Sí, 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 de Estudiantes ¡Gol! ¡Gol! De Estudiantes de la plata Se durmió la defensa de River y llegó Llegó para empujar la Carlos Auqui Y ahora, Estudiantes le gana River 2-1 38 minutos, primera parte ¡Gol! 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 ¡Gol!